¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo de suscripciones. Es el Sephora Play del mes de septiembre. Así que si quieren saber qué fue lo que me vino en la suscripción de este mes del Sephora Play y si vale o no la pena, entonces quédense a ver el vídeo que empezamos. Y bien, como todos los meses nos viene con un panfletito que en este caso es este de aquí, que es como un tipo historieta. Por aquí nos viene la tarjetita de 50 puntos que ya saben que la pueden utilizar tanto vía online como también en la tienda físicamente y se agregan 50 puntos a su cuenta de Beauty Insider. Ok, el tema de este mes es el Must See Beauty, que es más que nada los trending topic de la belleza, lo que está más en tendencia. Así que vamos a ver qué productos nos vinieron este mes que supuestamente están en tendencia. Y como es habitual, empezaremos con el cuidado de la piel. Tenemos el primer producto que es de Fresh. Es el Fresh Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. Es un limpiador exfoliante hecho de fresa y que la verdad tendrá más o menos dos, tres meses o un poquito más en el mercado. Es el último producto que sacó Fresh a la venta y en verdad yo tenía muchas, muchas ganas de probar este exfoliante, este limpiador de rostro. Dice que es una fórmula que contiene fresa y azúcar que permite actuar como limpiador, exfoliante y a la vez nutrir nuestra piel. El extracto de fresa dice que ayuda a mantener la apariencia saludable de nuestra piel. También contiene aceite de semillas de uvas, las cuales permiten hidratar la piel y el azúcar que lo que permite suavizar y a la vez pues dejar una apariencia bastante suavecita de la piel. Así que este exfoliante en verdad yo tenía muchas ganas, pero muchas ganas de probarlo y creo que Sephora aquí en verdad que hizo su trabajo en mandarlo. La verdad es que sí se sienten los granulos de azúcar. El olor es como, no es a fresa, pero sí es como a limpito y tiene el mismo aroma prácticamente que he sentido en muchos de los productos de Fresh, así que no tiene nada que ver con la fórmula creo yo, pero bueno sí se sienten los granulitos de azúcar y bien. Creo que esto me va a gustar. No creo que haga una exfoliación tan tan profunda porque no le siento como que la textura para eso, pero creo que puede ser un exfoliante de diario, que si bien es cierto no es indicado que lo utilices mañana y noche, pero creo que para utilizarlo una vez al día no está bien. Así que bueno, ya lo probaré y les comentaré cómo me da. Como siguiente producto y ya tiene que ver con maquillaje, tenemos un primer de rostro que es de la marca de First Aid Beauty. Es el Hello Fab Pores Begone Matte Primer. Este es un primer matificante que a la vez va a ayudar a difuminar los poros. Dice que con este primer lo que va a permitir es agarrar mejor la base debido a que es un Gripping Primer, que a la vez difumina la apariencia de poros. Es no comedogénico, así que de esa manera difuminas los poros y evitas que te salgan pues granitos y tal. Que eso lo veo bastante bien. Está hecho para todo tipo de piel. Y bien, la verdad es que he tenido muy mala experiencia con algunos productos de First Aid Beauty que no tienen nada que ver con cuidado de la piel, ojo, sino con productos que por ejemplo son de maquillaje. Un Cleanse Balm creo que me tocó o un cleanser que era para desmaquillar. Me irritó los ojos de tal manera que en verdad no pude utilizarlo más que esa vez que lo probé y no me gustó para nada. Se lo regalé a mi tía porque realmente mis ojos no les gustó para nada. Esta es la consistencia de este primer. La verdad es que sí se siente un poquito pegajosito. No sé si llegará a ser tan gripping primer como los que he probado y digo he probado no en mi rostro, pero sí los he probado en tienda que me los he puesto en la mano. El de Cover FX y incluso creo que el de NYX. Hay uno también de NYX que es gripping primer. El de Mil Makeup todavía no lo he querido probar ni siquiera en tienda porque ya saben que lo tengo para usarlo en un próximo vídeo. Pero bueno, yo más que nada esto ya se secó. Yo no veo que tenga nada de gripping primer, pero sí veo que queda una sensación bien suavecita, bien aterciopeladita en la piel. Así que creo que esto de difuminar los poros sí puede ser, pero lo de gripping primer yo no lo veo. En fin, ya lo probaremos en algún maquillaje. Y como siguiente producto de maquillaje tenemos una mini talla del Gimme Brow de Benefit y es en el tono número 3 es el Neutral Light Brown. Así que yo este tono la verdad no lo he probado. He probado el número 5 o 6, 5 creo que era, que siempre normalmente me venían en las cajitas de Sephora. No sé qué tan factible sea para mi ceja el color. Creo que por sí solo no lo podría usar. De repente si lo pongo encima cuando me he aplicado algún lápiz que sea un poco más oscuro y este me ayude como que a balancear el color puede ser. Ya lo probaré en algún video y ya les comentaré. Como siguiente producto tenemos una máscara de pestañas y esta es la Cushion Mascara de Orglass, que esta ya la han visto en el canal. De hecho hay un video en el cual usé esta máscara de pestañas y esta es la presentación de la Cushion Mascara de Orglass. Así que esta máscara de pestañas me gustó. No le veo que sea tan wow como por ejemplo me ha encantado la de L'Oreal, la Lash Paradise, como por ejemplo la de Too Faced. En fin, no es que vea que sea too much, pero no está mal. Así que bueno, esta máscara de pestañas como yo ya la tengo, la voy a dejar para un sorteo futuro. Así que aquí la guardo. Luego tenemos un producto de cuidado del cabello. Y esta es de la línea de Amica y este es el Bushwick Beach No Sal Wave Spray. Es un spray de cabello que lo que va a permitir es que cuando quieras hacerte las ondas o estas ondas tipo playeras, por así decir, pues te sea mucho más fácil. Y supuestamente estoy leyendo aquí, no lleva sal. Así que para los cabellos que son tinturados, para los cabellos que son tratados, como por ejemplo el mío que yo lo trato con queratina y no debería utilizar productos que lleven sal. Creo que este producto, pues en este caso nos vendría súper bien. Dice que se tiene que mover bien, bien, bien. Luego en cabello seco o mojado, esparcir el producto. Dice que para mejores resultados debemos separar en secciones pequeñas el cabello, aplicar el producto, empezar como que apretar y ir haciendo este movimiento con el cabello para que todo el producto pues vaya impregnándose, para que se vayan creando esas ondas playeras. Y ya después de ello dejarlo secar o ayudarnos con la secadora, que de esta manera vamos a conseguir pues más volumen, más cuerpo en el cabello. Así que yo no sé qué tan factible sea para mi cabello porque como ya les he comentado, tengo hecha la queratina. La queratina de por sí lo que va a hacer es todo lo contrario, es dejarme el cabello liso. Y más cuando aplico calor, pues la queratina se activa y deja mi cabello pues súper liso. Así que en verdad no sé qué tanto haga este producto por mi cabello, pero bueno, voy a hacer la prueba para aquellas que tienen también como yo el cabello tratado con queratina, a ver si este producto hace algo y crea algunas onditas. Y finalmente tenemos el producto bonus y en este caso nos ha venido una muestra de la nueva fragancia o del nuevo perfume de Yves Saint Laurent, que es el perfume libre. Este perfume dice que pertenece a la familia floral, que tiene notas de flor de naranja y su nota base es lavanda. Y a ver, esta es la presentación, que no me digan que no se ve súper lujoso, súper bonito el empaque de este perfume. Pero muy aparte de ello, yo ya tengo un perfume de Yves Saint Laurent que me encanta y que de hecho cada vez que me lo pongo pues voy por la calle y no falta alguien que me pregunte qué perfume llevo y es el Mont Paris. Ese perfume realmente me encanta y para las que les gusta olores suavecitos pero elegantones, creo que ese aroma es súper rico, súper rico. Vi hace poco, por la televisión pues el lanzamiento de este perfume, mucha propaganda y tal. Sí llevaba la curiosidad de que cuando fuera tienda pues olerlo y tal, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, se me ha pasado, en fin. Así que nos dice que tiene la nota final de lavanda y a mí la lavanda me encanta. Y que otra nota que lleva también es la flor de naranja, así que tiene una combinación bastante singular. Vamos a ver qué tal huele. Oh my God. Tiene un aroma bastante floral. Sí, es verdad, es bastante floral, pero también cítrica y definitivamente se siente la lavanda. Al final, 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 porque al principio se siente bastante el cítrico, se siente bastante lo floral. Lo floral... Oh my God. Está súper, súper rica. Yo considero que no es para nada fuerte, es decir, no es nada escandalosa fuerte, porque yo sufro de alergia y cada vez que me he colocado algún perfume que es muy fuerte, muy escandaloso, siempre me da alergia. Así que si este perfume hubiese sido fuerte, ya ustedes lo hubiesen sabido definitivamente porque se me aguan los ojos y empiezo a estornudar sí o sí. En fin, lo voy a seguir utilizando hasta que se me acabe esta pequeña botellita y quién sabe más adelante me haga de la botella grande, porque en verdad que está súper, súper rica. Así que nada, chicos, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les sea de ayuda para decidir si es que les gusta o no la cajita. En mi opinión, este mes, aunque no hayan sido los productos wow, porque no sé. De repente, si bien es cierto, son productos que están trending topic en este momento para Sephora. Yo diría que para mí los trending topic de esta cajita han sido estos dos. El perfume de Yves Saint Laurent y el producto de Fresh, el exfoliante limpiador de fresa, que son los productos que yo quería probar, que realmente me llamaban el ojo desde hace mucho rato, pero que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Así que por lo demás, este de Amica en verdad no sé qué tan factible. Igual, como ustedes ya saben, yo no soy tanto de explorar sobre los productos de cabello mucho. Así que de repente sea por eso. Si consigo algún efecto milagroso en mi cabello con este producto y se crean algunas ondas, ya se los comentaré. Luego, la máscara de pestañas de Orglass. Creo que es un producto bastante bueno y tal, pero tampoco es algo que me llame mucho la atención, la verdad. Igual esto va para sorteo, como ya se los comenté. El Gimme Brow de Benefit es un producto repetitivo de varias cajas de Sephora, así que tampoco es algo que me llame la atención. Y finalmente este primer de First Aid Beauty. La verdad es que será que yo no he tenido muy buena experiencia con algunos productos de First Aid Beauty en lo que es maquillaje en sí, que de repente por eso es que no me hace tanta ilusión, no me hace tanto, no sé. De repente sea por eso. Porque en productos de cuidado de la piel sí hay muy buenos productos de esta marca, que eso sí me tengo que quitar el sombrero. Pero con lo que es maquillaje, no sé. Si alguno de ustedes ha probado algún producto de maquillaje de esta marca, de First Aid Beauty, por favor déjenmelo saber cómo les fue, si es que les gustó o no. Y déjenme saber también si es que han probado algún producto de esta cajita, de los que les he mostrado y cuál es su opinión sobre ellos. Para mí en verdad esta cajita no ha sido tan buena como la del mes pasado. Creo que la del mes pasado me gustó mucho mucho más y los productos que vi pues en su mayoría eran productos que realmente me llamaban la atención, que realmente para mí sí estaban en Trending Top. Díganme ustedes cuál es su opinión sobre esta cajita, si piensan igual que yo o de repente para ustedes ha sido un hit o por el contrario ha sido todo... así que déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Por si acaso todos los productos que llevo el día de hoy en el rostro los tienen en la cajita de descripción y también les estoy dejando el link a la suscripción de Sephora. Ya saben que con Punto Mío ustedes pueden tener una dirección aquí en los Estados Unidos con la cual pueden utilizar para suscribirse a la cajita de Sephora que son 10 dólares mensuales así que no está nada mal para probar productos. También les dejo el link de Rakuten para que así en sus compras online obtengan cashback de vuelta que no viene para nada mal y si se suscriben con el link que les estoy dejando ahí abajo pues ya saben que tienen 10 dólares de regalo en su cuenta nada más por suscribirse con ese link. No olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito, de darle a la campanita de notificaciones para que así Youtube les avise cuando hay video nuevo en el canal y si no pues ya saben que todos los martes, jueves y sábado hay video nuevo. No olviden darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartir en sus redes sociales para que así nuestra comunidad siga creciendo. Así que nada chicos una vez más muchas gracias por haberme acompañado y ya nos vemos pronto en un próximo video. Bye.